Hasta la redacción de informativo se comunicó el señor Juan Lorenzo Prieto Aguilar para externar su molestia y al mismo tiempo preocupación, ya que Caaza le está requiriendo el pago por más de 86 mil pesos. A decir del afectado, solamente dos veces a la semana acude a la finca marcada con el número 1139 de la avenida Siglo XXI en la colonia Emiliano Zapata para verificar que todo esté bien y que no sea víctima de la delincuencia, ya que la mayor parte de la semana radica en una granja que tiene en la comunidad de Sandovales. He ido y digo que van a hacer un descuento y para el próximo recibo paga y va a venir ya un descuento, su recibo normal, pero pues estoy viendo que el siguiente recibo llega de 9 mil y tanto y aparte 76 mil pesos, entonces de dónde voy a sacar. ¿A la fecha cuánto debe según el recibo que le llegó señor? 86 mil 291 pesos. Todo inició a principios del año cuando en enero su recibo llegó de 7 mil pesos de una tarifa de 150 pesos que pagaba mensualmente, de manera que acudió a la concesionaria para pedir una explicación, al grado de que los cobros fueron incrementando a la cantidad de 86 mil pesos, lo que considera que Caaza está cometiendo un verdadero robo. Sí, es que es una casa, es un ratero, soy hija de plano, es como si no, ya ves, está vacío aquí, vengo nomás a dormir y ya ahí nos vemos, me voy al rancho a trabajar y están cobrando demasiado, yo digo que es mucho. Eso sí protege a los que tienen dinero y a uno de amolado lo amuelan más. Pues quién sabe qué pasa a esa compañía de Caaza, pues son unos rateros. Meses después acudieron verificadores para realizar una inspección, en lo que no encontraron algún desperfecto o fuga que le genere un alto consumo, sin embargo, la concesionaria le garantizó un descuento, el cual fue una cantidad ridícula, pues los recibos siguen llegando con la misma cifra. Pues hay que ir con el presidente a ver qué dice, presidente municipal, si nos puede ayudar en algo, porque es mucho, no gastamos creo ni unos 10 litros de agua diarios, vea usted en qué se gasta el agua. No, es que dijeron para el próximo recibo viene a pagar y ya va a llegar su recibo normal y lo demás se va a hacer un descuento para que empiece a pagar, hacer un convenio, pero pues, ¿de dónde? Ahora solo pide la intervención del alcalde Juan Antonio Martín del Campo para que le dé una explicación del por qué el cobro tan elevado, solo que no ha tenido respuesta y teme que pronto le embargue en su propiedad. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández. Gracias.